recuerdo que yo fui alumno de leonel fernández en la universidad leonel me dio sociología de la comunicación y es una persona con la cual tuve siempre muy buena relación un tipo bien educado una persona que no no nunca casi le habla mal a nadie profesor entonces cuando leonel fue gobierno yo veo una cosa que se que se formó que se llama de que red nacional de comunicadores y me vi con el impresor y y esto supe después porque él es muy elegante y él dijo no que la idea que los periodistas se superen para cursos y entrenamiento no alrededor de 10.000 periodistas dominicanos figuraban en esa red y recibían un salario mensual para cuando le mandaran una línea o un mensajito esto es lo que hay que decir solamente será su trabajo después eso fue aumentando hasta llegar a las bocinas que ya ya no estamos hablando de gente que cobra de que 10 15 mil pesos en una como ya cosas mayores entonces entre bocinas una pos verdad redes sociales qué es lo que sabe y lo que no sabe la gente